¡Hello, hello, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un video nuevo y en esta ocasión vamos a hacer look número 2 para Halloween. Este lookcito van a ser unos fantasmitas muy tranquilones, muy bonitos, muy cute y sobre todo súper fáciles. O eso creo. Entonces, acompáñenme para ver si en esta ocasión sí me salieron esos fantasmitas o no. Quise crear un look así rapidito, sencillo, de eso de que no te avisaron que vas a tener una fiestecita de Halloween o tipo es la semana de Halloween ahí en la oficina o en la escuela y pues quieres ir con looks diferentes pues y rapiditos. Porque obviamente pues no todas tenemos todo el tiempo del planeta para hacer un súper mega maquillaje, pero que tenga el toque Halloween, el toque chispeante, bonito o lo que sea. Así es que sin mucho bla, 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 mejor que comience el video. Bueno, chicas, como les comenté al inicio del video, es una idea rapidita, bonita, que quede chic, que quede bonito. Y pues para aquellas personas que no saben maquillarse o no tienen ese don del maquillaje, que es mi caso, que tengo años maquillándome, pero siempre es el mismo look. O sea, hay una que otra cosita, meto, pero realmente, chicas, o sea, es de que lo más sencillo del planeta, pero pues una si quiere pues verse, pues no digamos muy producida, pero pues que vean de, ah, mira, trae su toquecito de Halloween, ¿no? O sea, algo así. Entonces, para este look es, vamos a hacer, déjenme, los acerco un poquito, como diría mi amiga, nuestra comadre, ay Dios, qué calor hace aquí, es que con tanta luz, la verdad, estoy imposible. Bueno, como dice mi amiga Rosy, my Michael, los acerco un poquito y vamos a comenzar. Bueno, digamos que este lookcito es, o sea, yo traigo este maquillaje, me lo hice en la mañana y solamente retoqué porque pues sudé, se comió tantito maquillaje y retoqué. Entonces, si bien es un look muy normalito, o sea, traía yo una blusa negra, entonces me hice este look, es el look que ustedes quieran con pestaña postiza si quieren, si no, si sí, la cosa son los mendigos fantasmitas. Entonces, agarramos, chicas, cualquier, miren, cualquier paleta que tenga blanco, esta tiene blanco y me traje esta de, la de, la controversial paleta de Jeffree Star, donde tienen estos dos blanquitos que me gustaron. Entonces, porque también está el seduction, pero vamos a ver, I'm sky y I'm, ¿y qué? Y seduction. Vamos a ver, aquí este es seduction y este es I'm sky. Sí, creo que el I'm sky es el que va a ser. Y básicamente, chicas, esto es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a hacer un swatch, digamos, en la cara. Entonces, empezamos así y vamos a hacer un fantasmita aquí. Vamos a darle más de color. Así. Vamos a hacer otro por aquí. Vamos a confiar en el proceso. Y uno así que, como que, uh, están yendo. Algo así. Y pues, muy blancos de aquí y difuminado. Blancos de arriba y difuminado de abajo. Blanco de arriba y difuminado así de aquí de abajo. Es básicamente así. Ahorita, como que no se entiende bien la idea, pero ustedes, chicas, como siempre les digo, hay que confiar en el proceso. Podemos hacer otro. Vamos a ver si con, vamos a ver uno así aquí. Ajá, creo que quedan mejor si los hacemos así. Miren, ven. A ver, vamos a ver, vamos a darles aquí. Bien. Aquí. De hecho, esto que les estoy dando, chicas, o sea, son de aquí con cosas que tenemos en la casa. O sea, no nos compliquemos. Es algo súper sencillo. Ahí están mis tres fantasmas. Y pues, digamos que vamos a hacer otro más por aquí, así. Y así, nada más coloco la brocha y la jalo. Porque lo que quiero es que quede bien blanquito de aquí y difuminado de abajo. Eso es básicamente lo que quiero lograr yo. Ahí está. Ahora, los ojitos y la boquita. Ahora, chicas, la parte complicada. Porque si esto creyeron que era complicado, no. La parte complicada viene ahora. Es hacer que este manchón lo estoy tratando de hacer con este, ¿cómo se llama? Este lápizito. Y luego es este. Va así. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Y luego es este. Obvio, no lo voy a dejar así. Es obvio. Le voy a meter más. Pues deben ser creepys. Déjenme aquí. O sea, nada más estoy haciendo como un circulito aquí. Y mi circulito como óvalo. Y luego un óvalo más grande aquí. Ahí está. Así. Algo así. Más o menos. Algo así. Más o menos. Ahí está. Mi intento de fantasma. Yo creo que pues ayudándole así. Sí podrías decir. ¡Ah! Es un fantasma. No es una mancha. Y todos de que. ¡Ah! Ok. Ok. Ya entendí. Ya entendí. Son fantasmas. Sí. Son fantasmas. Algo así. Este salió un poquito. Sí. Como que siento que a este le puse mucha. Mucha. Blanco. Y no pintaba bien. Pero es algo así. ¿Ya vieron? Entonces tú traes tus fantasmitas. Y es un look súper cute. Pero se va a quedar así. Vamos a remarcar con un delineador en gel. Delineador líquido. O cualquier delineador que ustedes tengan que no sea de lápiz. Porque así va a ser mucho más fácil hacerle ese look. Y que no se vean así como queda ahorita. O sea, un poco como opacos. Para que diera un poquito más de luz. Yo voy a utilizar, chicas, este delineador que lo ven que es como coreano, japonés o chino. Que dice que dura 36 horas. Este me dura mucho. Digo, este me dura mucho. Sí. O sea, me dura mucho en el día. Y este está aquí en Monterrey. Son de las cosas más económicas que existen. Pero... No, si todavía tiene tinta. Les iba a decir que parece que no tiene tinta. No, si todavía trae tinta. Aquí están. Y pues como son fantasmas, no todos tienen que quedar iguales. No todos los ojos son igualitos. Entonces, eso nos ayuda para las que no somos tan tiestas. A que digan, no, pues sí, o sea, sí, 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 parece que sea un fantasma. Entonces, aquí los tenemos. Ya se ve más... Más... Ops, ahí está. Ya se ve... Pues más... Fantasmagórico. Ay, sí, ahí se ve el fantasmita. Ahí tenemos otro. Oh, 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 así. Aquí tenemos otro. Y otro. Así sería el look. Y de lejos, pues así quedaríamos. Este sí me gustó más que el look número uno, porque estos sí parecen fantasmas. Y la calabaza, pues, dejó mucho que desear. Aunque, pues, es como Halloweenesca, podemos decirle. Y entonces, pues, no tiene que estar perfecta, porque, pues, es de Halloween, está poseída. Y uno se puede inventar 5,324 historias para hacer valer su maquillaje, ¿no? O lo volvemos a hacer, chicas. Así nada más que yo en ese video no tenía tiempo de volverla a hacer. Pero, pues, les di la idea. ¿Cómo? Esta idea. Y, bueno, chicas, este sería el look final. Es un look normal. O sea, este es como el de que, pues, tú fuiste a la escuela, estuviste todo el día en la escuela o en la oficina. Llegaste a tu casa, no te da tiempo de bañarme, ni de bañarte, ni de maquillarte, ni nada. Entonces, tienes que salir, nada más te das un baño vaquero así rápido y vámonos. Y tenemos que estar ya en el otro lado. Pero, ay, no, es que tengo que ya ver algo de Halloween. Esto, chicas. O sea, este look yo lo traía todo el santo día. Traía también este labial. Si quieren, pueden ponerle otro labial, uno rojo para que haga mucho contraste y así, ¿no? Pero este sería el lookcito. Ahí está. Muy chic, muy bonito, muy rapidito. Pero, o sea, ahí está. O sea, yo traje mi maquillaje de Halloween. ¿Qué duramos cinco minutos sin hacerlo? Esa es harina de otro costal. Pero, ya tenemos este look. La verdad, sí me gustó bastante. Se ve muy bueno. Yo creo que este look es el que voy a terminar usando en Halloween. Y es, o sea, vestida de negro. Aquí traigo yo una camiseta que trae una rosa. Pero, pues, voy a ir, yo creo que toda de negro. O sea, ya está. Soy un fantasma y se acabó. ¿Por qué, chicas? Porque no tengo muchos disfraces. O sea, prefiero gastar en un disfraz para que mi niña se vea preciosa y todo el rollo que andarlo gastando en mí. O sea, a mí así. Algo rápido, sencillo. Y aparte, no me quiero estar complicando más la vida. Definitivamente. Este look está hermoso. A mí sí me gustó bastante. Por favor, díganme en los comentarios si les gustó. Si no, si creen que, pa, es un look que podría yo hacer o no. Las leo en los comentarios. Me encanta estarlas leyendo y me encanta saber su opinión. Y bueno, chicas, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Fue un video rapidito para hacerse un lookcito. Súper cute. Súper bonito. Aquí lo tenemos. Miren nada más. Son fantasmitas. Yo voy a hacer una fantasmita. Lo más probable es que me cambie el labial y me lo ponga a lo mejor algo rojo. Pero este sería, yo creo, que mi look para Halloween. No se les olvide, chicas, darle mucho amor a este video. Por favor, apóyenme de esa manera dándole muchos, muchos likes. Y sobre todo, suscríbanse. Si es que no lo han hecho, denle clic en la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Pero ustedes saben que en este canal con o sin campanita se suben videos todos los miércoles de maquillaje y los domingos de reseñas de perfumes. Yo los veo, chicas, en un siguiente video. Mientras tanto, cuídense mucho. Les mando muchos besos. Chao. Hasta la próxima.